Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en las noches pensándote Y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en las noches pensándote Y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote y sorry por llamarte de madrugada, así como si nada